La niña en todo momento se sintió confiada, le dimos confianza para que estuviera con nosotros. Tratamos de protegerla, de sacarla donde estaba ahí. Y en todo momento le hicimos saber que íbamos a llevarla directamente con su mamá a las oficinas del Inami. Aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de los algodones hacia el lado oeste. Por lo cual atendemos el llamado por vía WhatsApp, nos envían la ubicación vía satelital. Nos abocamos tanto al compañero como a su servidor en una unidad y otra unidad que fue doble tracción para poder accesar hasta allá. Nos iban ubicando los compañeros de la patrulla fronteriza por el lado americano y nosotros por el lado americano. Aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros antes de llegar, tuvimos que dejar la unidad porque ya no había acceso para la misma. Por lo cual actuamos de infantería tanto al compañero como a su servidor. De igual forma nos fueron guiando los compañeros por el lado americano. Nos mandaron ya a la ubicación vía satelital pero se perdió la señal por cuestiones de las montañas. Entonces lo que hicimos es seguir recorriendo las dunas por unos 35 o 40 minutos. Hasta llegar a la localización de la misma niña en el lugar pegado al cerco. Al llegar cuando percatamos efectivamente que estaba la niña y por el lado americano con los compañeros de la patrulla fronteriza, pues se encontraba a la mamá resbardada que ya había cruzado para el lado americano. ¿Cuál era el estado de salud de la niña? El estado de salud de la niña era bueno, se encontraba en buen estado. Únicamente se estaba hidratando con agua para que no fuera a sufrir algún daño. La menor refirió que su mamá la había cruzado a una persona, sin embargo ya no alcanzaron a cruzarla a ella. Aparte fueron varias personas que cruzaron, pero ya no alcanzaron a cruzarla a la niña, ya no quedando del lado mexicano. La brincaron vía por el cerco, ahora sí que traficantes indocumentados, los cruzaron. Sin embargo la niña ya no tuvieron tiempo, me imagino, de haberla cruzado. Dice que comentó que detenían ahí desde la noche madrugada y hasta la madrugada fue cuando empezaron a brincar. La mamá exactamente fue detenida por la patrulla fronteriza, la cual tenía ahí cuando llegamos, estaba la mamá presente también por el lado americano. La mamá directamente de la patrulla fronteriza comentó que iba a ser entregada a las oficinas del Inami, por ser de procedencia guatemalteca. No, la niña en todo momento se sintió confiada, le dimos, ahora sí que confianza para que estuviera con nosotros. Tratamos de protegerla, de sacarla de donde estaba ahí. Y en todo momento le hicimos saber que íbamos a llevarla directamente con su mamá a las oficinas del Inami. Fue la mención que nos hicieron la patrulla fronteriza que iban a entregar a la mamá ahí. Por lo que nosotros actuamos e hicimos lo mismo para que se encontrara con la mamá.